Después de la limpieza normal, agentes patógenos causantes de enfermedades infecciosas todavía se pueden encontrar en tus equipos, mobiliario, superficies y rincones de tu clínica o consultorio. Hoy en día, para que sea posible retomar nuestras actividades laborales, será indispensable modificar nuestros hábitos y adquirir nuevas medidas de seguridad que generen confianza a los pacientes. El sistema 3 en 1 ofrece el beneficio de sanitizar, ionizar y nebulizar para el proceso de desinfección que reduce a prácticamente 0% la amenaza de exposición de enfermedades infecciosas. 1. Con la humidificación ultrasonica que difunde micropartículas en el espacio que garantiza llegar hasta los lugares más difíciles de acceso. 2. La ionización que genera una fuerte adherencia del desinfectante a las superficies de manera prolongada y a su vez, gracias a sus propiedades físicas y químicas, destruye virus, hongos y bacterias. Y 3. El sanitizante que tiene la función de matar patógenos. El humidificador cuenta con cualidades que contribuyen a que seamos nosotros mismos quienes podamos mantener nuestros espacios sanitizados de manera permanente y con funciones como temporizador, panel digital y control remoto. Con este sistema único en México, la desinfección adicional dentro de todas las superficies de un consultorio nunca ha sido más completa y fácil, generando en cada paciente que ingresa la seguridad de atenderse en un espacio libre de riesgos sin exponerse a contraer...